Bueno, por alguna razón que no sé, se cortó. No sé si fue que se cortó acá algo. Bueno, no importa. Menos mal que me di cuenta. Se los voy a mandar en dos veces, ¿sí? Vamos a trabajar acá. Este piecito le vamos a dar una vueltita. A ver. Quizás fue porque moví la cámara, pero bueno, no sé, no sé. No sé mucho de tecnología y estas cosas a veces me pasan y bueno, y no sé qué pasó. Voy a hacer toda la vueltita, todo en un sentido y todo en el otro sentido. A ver. Eso. Genial. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Y vamos a acunar acá al bebé. Vamos a acunar al bebé. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Acuno. Vamos a mirar el horario. Perfecto. Acuno. Aquí hermoso. Ahí está. Y ya se siente todo lo que trabajamos. Los brazos, los brazos, los hombros, toda la parte alta del tronco, los masajes que nos hicimos. Bueno, vamos del otro lado. Atornillamos el pie del otro lado. Le damos toda una vuelta en un sentido. Ahí está. Muy bien. Y en el otro sentido. A ver. Ay, sí. Perfecto. Muy bien. Ahí estamos. Bueno. Una vez que hicimos en los dos sentidos, acunamos. Acunamos aquí. Ahí está. Bárbaro. Y vamos a poner los piecitos juntos. O no. Lo podemos poner así. Vamos a masajear toda la zona interna de la pierna sobre la tibia y en la parte externa sobre el peronés. Presiona. Presionamos. Nos cuidamos las várices, si es que hay. Y vamos a presionar sobre todo cuatro dedos arriba del tobillo. El puntito de vaso páncreas seis. Lo buscan así. B larga P seis. ¿Sí? Lo buscan en el Google acupuntura. Y ahí va a aparecer este puntito que es maravilloso. Le estamos dando energía acá. Al riñón. Al vaso. Al páncreas y el hígado. Así que miren qué maravilloso que es. Lo presionamos. Eso. Muy bien. Y vamos a dejar las piernitas separadas. Vamos a agarrarnos los glúteos. Y desde acá quiero que hagan. Fíjense, ¿eh? Fíjense el movimiento. Como el de una ola. Como el de una ola que baja y vuelve a subir. Pero hay que tener en cuenta que no puede doler la cintura, que no pueden doler demasiado las piernas, que no puede doler la cadera. Entonces llevamos los glúteos para atrás y nos fijamos. Si nos duele algo al hacer esto así, acá adentro tiene que tirar. Y es normal. Entonces, si duele algo, hay que poner un almohadón debajo de la cola. ¿Sí? Me pongo el almohadón debajo de la cola, queda más alta y ya ahí no me hace tanto efecto en la cintura. Pero si no duele nada, entonces hago el movimiento y hago. Y cuando voy hacia adelante tiro con los talones para afuera y los pies para adentro. Ahí aflojo. Para estirar la parte posterior de las piernas. Muy bien. Perfecto. Perfecto. A uno más y paro. Paramos acá. Vamos a ir lateral, lateral, lateral. Sin despegar la cola. Volvemos. Nos vamos al otro lado. Eso. Y acá también. Si uno ve que no llega con el brazo. Se puede poner un almohadón. Es mucho más fácil. Y hacemos el movimiento igual. ¿Sí? Eso. No hay que tensar el cuello. Hay que dejar caer la cabeza. Muy bien. Ahí está. Perfecto. Me voy a ir hacia la pierna. Me voy a estirar. Tratando de masajear masajear un poquito. A ver acá. Masajear. Masajear un poquito. Nos estiramos. Nos estiramos hermosos. Y volvemos. Y vamos del otro lado. Masajear un poquito acá. Eso. Y vuelvo. Muy bien. Bien. Otra vez. Me estiro, me estiro, me estiro. Vuelvo despacito. Y me vuelvo a estirar, a estirar, a estirar. Y volvemos despacito. Y podemos caernos sobre la pierna ahora con el lateral del cuerpo. Me estiro aquí. Eso. Vuelvo y me estiro al otro lado. Ahí. Genial. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y volvemos. Y hacemos uno más porque el segundo ya sale más lindo. No hace falta llegar al pie. No hace falta. Estiren. Y sientan todo el lateral. Y estiro. Y respiro acá. Y siento todo el lateral. Muy bien. Muy lindo. Y vamos a ir ahora. Despacito. Que yo me voy a salir ahí con los brazos de la cámara. Pero no importa. Ustedes estiren los brazos hasta donde se puedan. Y vamos. 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 Sintiendo toda la parte interna acá en las piernas. Que es de a poquito vamos estirando, estirando, estirando. Y si podemos poco, tampoco nos vamos a sentir mal. Ubicamos el almohadón. ¿Sí? Lo ponemos acá. Y bajamos lo que podemos. Bajamos menos que esto y ponemos otro almohadón encima. Ponemos dos. Y vamos para adelante y apoyamos cabeza y nos quedamos ahí. Eso. Y las piernas se estiran igual. Van a sentir una maravillosa sensación acá en las piernas de estiramiento. Bueno. Entonces, dejamos todo acá de costadito. Juntamos las piernas. Vamos a tener nuestro elástico cerca. Nos vamos a acostar boca arriba. Y vamos a hacer los balanceos laterales. Y vamos a buscar el almohadón siempre y cuando nos duele la cintura. ¿Sí? Entonces, el almohadón y la cintura va en la zona del sacro. ¿Sí? Vamos a ponerlo porque hay mucha gente que está entrando nueva a hacer mis clases. Y bueno. Y yo lo dije un montón de veces esto. Pero bueno. Si uno es nuevo, no sabe dónde va. Sacro. ¿Ven que en la cintura no hay nada? Que acá tengo la manito. La cintura no. Sacro. Sacro. Ahí. Y vamos haciendo el balanceo lateral. A ver. Balanceando. Muy bien. Vamos para un lado. Vamos para el otro. Eso. Y hago círculos. Hago círculos. Bien amplios. Bien amplios. En un sentido. En el otro sentido. A ver. Genial. Genial. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Y paro. Paro acá. Dejamos los pies. ¿Sí? Sacamos. Sacamos, si podemos, el almohadón. Si no, lo dejamos. Ponemos los pies cerquita de la cola. Ligeramente hacia afuera. Y este me encanta. Porque este va con las dos rodillas todo hacia un lado. Y con las dos rodillas todo hacia el otro. A ver. Hacia un lado. Y hacia el otro. Y bajamos lo que podemos. Y sentimos los muslos. A ver. Este va a estimular, obviamente, toda la parte interna. ¿Sí? Toda la parte interna de las piernas. Ahí está. Y es especial para cuando uno está preocupado. Como me preocupé yo ahora que se me cortó el video. Y no sé por qué. A ver. Y menos mal que me di cuenta. Hago uno más. Y hago otro más. Y paro. Y paro. Y voy a dejar los pies cerquita de la cola. A ver. Cerquita de la cola. Ahí. Bueno. Ancho de cadera. ¿Sí? De cada uno. Y desde acá. Vamos a ubicar de nuevo nuestro elástico. Lo vamos a aprovechar el elástico hoy. Ahí está. Este elástico tiene cuatro centímetros de diámetro. No, de diámetro. ¿Qué estoy diciendo? De ancho. Cuatro centímetros de ancho. Y ya. O sí. Quizás un poquito menos. Tres centímetros me parece que tiene este. Sí. Unos tres centímetros. Tres centímetros. Para que tenga una... Para que sea una sensación agradable. ¿Vieron? Más grande. Bueno. También puede ser más ancho. Pero bueno. Así alcanza. Voy a dejarlo cortito. Ancho de hombros. Y desde acá. Tirando hacia afuera. Me voy a ir hacia arriba. Todo atrás. Todo atrás. Todo atrás. Me estiro. Y vuelvo despacito. Despacito. Y hago el masaje en la zona dorsal. Vamos. Tirando hacia afuera. Inhalando. Subo. Palanca de los pies contra el piso. Contraigo suelo pélvico. Exhalando. Bajo. Muy bien. Y ahí aflojo todo. Inhalando. Vuelvo a subir. Y contraigo suelo pélvico. Glúteos esfínteres. Palanca de los pies. Y exhalando. Vuelvo a bajar. ¿Para qué hacemos palanca con los pies? Para no hacer fuerza con la espalda. No es lo mismo subir con la fuerza de la cadera y de la cintura que subir con la fuerza de piernas. Y de paso, fortalecemos piernas. Vamos todo hacia arriba hermoso. Bajo. Y masaje acá. Y acá también podemos hacer la ola. Pero la ola con el elástico. Entonces, estamos acá atrás. Y bajo. Y no hace falta que haga el ruido. Y vuelvo a subir. Y bajo. Y vieron que la cola no la apoyo nunca. Baja la cadera. Pero no se apoya la cola en el piso. Baja la cadera. Eso. Y vuelve a bajar. Muy bien. Y hagan uno más. Ahí está. Perfecto. Y el último. Maravilloso. Y paro. Sigo ahí con los bracitos. Me voy para atrás. Palanca de los pies contra el piso. Todo el cholo pélvico hacia adentro. Los glúteos también están apretados. Y voy a ir bajando. Tirando con los brazos hacia arriba y hacia afuera por el elástico. Y voy bajando vértebra, vértebra. Apoyando primero cintura. Después cadera. Y después volvemos con los brazos. Muy bien. Muy bien. Y vamos a mover un poquito la cadera para un lado y para el otro. Ahí está. Bueno. Y estas pulseritas. Estas pulseritas. Este elástico más o menos fue de un metro veinte. ¿Sí? Estas pulseritas las voy a poner en los pies. Ahí está. Bueno. Y vamos a... Miren. Hacer movimientos de cruzar y de abrir. A ver esa cadera. ¿Cómo se siente? A ver. Y sostenemos el elástico para que la pierna se sienta bien, bien sostenida. ¿Sí? Ahí está. Hago uno y el otro. Y vuelvo. Y vamos con la otra pierna. Me voy. Todo en un centro. Todo en el sentido lateral. Y cruzamos por sobre la otra. No pueden despegar ningún glúteo. Los dos tienen que estar apoyados para mantener la cadera a izquierda. Que trabaje la pierna y la articulación de la cadera. Ahí está. Muy bien. Y vuelvo. Y hago unos círculos. Hago unos círculos. Hacia afuera. A ver. Y hacia adentro. Muy bien. Muy bien. Bueno. Y ahora yo me voy a correr un poquito contra la pared para que entre mi pierna. ¿Por qué? Porque quiero que hagan la torsión. Miren. La pierna acá arriba. Sostengo el elástico. Esta va a quedar flexionada. Se va a caer contra el piso. Miren. Voy, voy. Bajando, bajando. Esta pierna. Tengo que tener cuidado acá en la cadera. Masajen un poquito. A ver. Si veo que me da para apoyar. Ahí. Si veo que me da para apoyar en el suelo. Apoyo. No me da. La sostengo. Para eso está el elástico. ¿Sí? Y el bracito lo voy a dejar en oblicuo hacia arriba. No está muy oblicuo, pero ahí. No está cerca de la cabeza. Está abierto. Y acá me quedo. Y siento que me tira todo el lateral. ¿Sí? El hombro está apoyado. El hombro derecho apoyado. Pierna derecha todo al lado izquierdo. Me quedo acá. Respiro suave. Y vuelvo. Todo el lateral externo por acá. Pasa meridiano de vesícula a meridiano. Entonces lo vuelvo a hacer. Veo que puedo llegar más cerca porque ya estiró. Apoyo el pie. No llego. Me quedo ahí. Y respiro suave. Y mantengo la posición. Muy bien. Y vuelvo. Vuelvo. Flexionando la rodilla. Apoyo. Y lo vamos a hacer. Lo voy a hacer del otro lado. Me voy a dar vuelta. Porque si no, la pared no me va a dejar. Pierna derecha flexionada. A ver. Las piernas no son iguales. Vamos a ver cómo está esta. Dejo que caiga la pierna. Cuanto más arriba, más estira. Cuanto más abajo, menos va a haber dolor. ¿Sí? Ahí. Primero la llevo acá, suspendida. Miro hacia el lado opuesto. Y después veo si la puedo apoyar. Subo. Y bajo. Y hago la torsión y me quedo a por ratito. Y respiro. Y sostengo la pierna. Si la dejé apoyada o no, no importa. Ahí. Eso. Y vuelvo. Muy bien. Ya hicimos la torsión. Ya se siente bien. Yo estoy un poquito en elástico. Unos golpecitos acá en la cadera para activar. Ahí está. Por si quedó unos masajitos. Una sensación de dolor. ¿Sí? Por si quedó dolorido. Bueno. Y ahora. Siempre se levantan de costado. Que yo recién me levanté con la cabeza mal. Pero bueno. Vamos a buscar almohadón si necesitamos. A mí me gusta el rollo de toalla debajo del sacro. A ver. Ahí está. Acomodamos sacro ahí. O el almohadón. Y agarramos las piernitas de nuevo con el elástico enganchado en los pies. Y vamos a hacer nuestras bicicletas. Sostengan, ¿eh? Sostenemos el elástico acá. Sostenemos. Ahí está. Muy bien. Sostengo el elástico todo hacia adelante. Y todo al revés. Todo hacia atrás. A ver. Genial. 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 Y lo podemos hacer un poquito más rápido. Que hoy hace mucho frío. Hace mucho frío. Eso. Otra vez me voy hacia adelante. No vamos a hacer las ranas. Si quieren un poquito de rana. Dos ranas. Nada más. ¿Sí? Para. Miren. Porque estuvimos haciendo. No, háganlas. Háganlas. Hacemos dos o tres ranas. Empujando hacia afuera. A ver. Sosteniendo el elástico. No hacemos las ranas con los brazos hoy. Hoy con los brazos no. Ya trabajamos mucho antes con los brazos. Todo hacia adentro. A ver. Empujando. 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 Pero sí lo que podemos hacer. Que se me ocurre ahora. Es poner planta con planta. Y enroscar bien las manos en el elástico. Enrosque. Ahí. Y sostenemos. Metemos las manitos por adentro. Y vamos enroscando. Que quede cortito. Una vez que queda cortito. Voy tirando. Voy flexionando rodillas. Y voy acercando los pies a la cola. Y estiro atrás esa cintura maravillosa. Que está ahí el almohadón. O el rollo de toalla. Ahí se estira toda la zona lumbar. Y vuelvo a ir hacia arriba. Estiro talón. Estiro todo. Despego las plantas. Vuelvo a pegar plantas. Vuelvo a enroscar el elástico. Empiezo a tirar, a tirar, a tirar, a tirar. Y acá se siente todo. Hagan fuerza con los brazos. Que las piernas bajen lo que se pueda bajar. Cuidado las rodillas. Mantengo acá la posición. Muy bien. Y suelto. Suelto. Suelto, suelto, suelto. Me voy acá arriba. Hago unas vueltitas con los pies. A ver. En espejo. Todo en espejo. En un sentido y en el otro. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Bueno. Aquí estamos. Voy a sacar los elásticos aquí. Vamos a dejar los pies en el suelo. Eso. Vamos a sacar el almohadón debajo del sacro. Vamos a ubicarlo debajo de las rodillas. Y así, con la cintura toda apoyada, que esté cómoda. Más los hombros, más los brazos. Todos hagan unos masajitos en las muñecas. A ver qué lindas las muñecas. Y se van a tapar. Hermoso. Para hacer un buen relax. Masajeamos del otro lado. Genial. Y estiramos los dedos. A ver. Estiren los dedos. Siempre hacia afuera. Siempre hacia afuera. Si hay ruiditos. Muy bien. Los estiramos. Dos veces cada dedo. Dos veces cada dedo. Agarrando los laterales. Y agarrando el dedo desde la base. ¿Sí? De la palma. Desde la base. Bueno. Maravilloso. Ya tenemos las manos calentitas. Ahí está. Y ya que tengo tiempo y que se cortó. Y me da más tiempo. Miren. Refregamos las manos. Ponemos dos manos de cucharita arriba de los ojos. Y con los ojos cerrados dejamos que ese calor entre a los ojos y movemos. Ojos cerrados. Llevamos los ojos hacia arriba, hacia abajo. Hacia los costados. Primero movimientos. Eso. Suaves. Llevando el ojo. Bien hacia el lateral. Bien hacia el lateral. Bien arriba. Bien abajo. Muy bien. Y una vez que hicimos los cuatro puntos, vamos a ir haciendo círculos. Y ya van a ver que las manos empiezan a transmitir un calor impresionante. Y hacemos círculos. Y hacemos círculos en un sentido y en el otro sentido. A ver los círculos. Muy bien. Muy bien. Una vez que hicimos los círculos en un sentido y en el otro. Perfecto. Sentimos el calorcito. Sentimos el calorcito. Vamos a pasarnos las manos calientes por toda la cara. Subiendo por la nariz. Esperen que me voy a levantar. Esperen que me voy a levantar. Por si alguien no se da cuenta cómo lo hace. Subiendo por la nariz. Bajando por los costonitos. Suave. Suave, suave, suave. Presionando un poquito acá las cejas. Eso. Muy bien. Todo aquí. Genial. Bueno. Y ahora sí. Nos vamos a ver la próxima semana. Espero que puedan hacer la clase aunque está dividida en dos. Bueno. Un problema técnico. Ya lo voy a solucionar. Les mando un besote enorme. Y nos vemos el fin de semana próximo.